¡Vamos, Índios! ¡Vamos, Índios! ¡Vamos, Índios! ¡Vamos, Índios! ¡Vamos, Índios! Pueblas que el calcio no caen, 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 si sin el toque Dios no destrae lo que la gente no Llega un epograma, tumba, pasado dos meses nos consomará Llorarás por tu rojo y con el otro te reirás Traina el falso y voy a llenar Tu reyesas como un prestador 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 Te reyesas como un prestador reachmos ¡Gracias! ¡Gracias!